Estamos dando cumplimiento a la resolución administrativa de SEMPLAC que determina la demolición parcial de la edificación. Toda vez que se encontraba fuera de la norma, incumplía con la normativa vigente y estaba invadiendo espacios públicos. En esta zona, la norma indica que él tiene que tener 5 metros de retiro desde su línea municipal y esa era la contravención que él estaba cometiendo. Uno estaba invadiendo espacios públicos y estaba fuera de su línea municipal y entonces se está presidiendo la demolición. La línea municipal viene a ser la barra perimetral, que es la que determina el perímetro de la persona, hasta dónde puede él construir. El dueño no se presentó a la oficina, tampoco ha presentado su proyecto, no ha presentado absolutamente nada. Ha hecho casos mismo a la orden de paralización, siguió construyendo y por ende nosotros terminamos el procedimiento administrativo sancionador que termina la demolición parcial. Desde octubre del año pasado se inició el procedimiento con un acta de infracción, no se apresionó por las oficinas del plan regulador. Él tiene que adecuarse ahora a la normativa, no tiene que presentar su proyecto de legalización, adecuándose a la normativa cumpliendo con todos los retiros correspondientes. Necesariamente tienen que cumplir con las normativas del Código de Urbanismo y Obra, no para ello es que pedimos a toda la municipalidad que se aproxime a la Secretaría Municipal de Planificación para el Desarrollo a informarse sobre las normativas vigentes de cada zona, de cada sector.